Blaugrana, ven, un que valen, tenemos nuevos a todos, Barça, Barça, Barça Sean bienvenidos a Estación Blaugrana, tenemos noticias sobre renovaciones y comencemos con la situación de Ansu Fati Como ya lo había adelantado el presidente Laporta en RAC U, el club tiene avanzadas negociaciones para renovar a Pedri y Ansu Fati Conforme el pasa el tiempo se van conociendo más detalles de esta renovación tan importante para el Barça Según ha informado Gerard Romero en su canal de Twitch Gijantes, el club y Jorge Méndez, representante de Ansu Se reunirían esta semana para concretar esta renovación y aseguran desde el club que se ve muy cercano este acuerdo Lo que Laporta contempla es llegar a la asamblea de compromisarios con las renovaciones de Pedri y Ansu ya hechas Pues son dos renovaciones estructurales para el futuro del Barcelona A pesar de que hay diferencias entre la propuesta del club y las pretensiones de Méndez En el club no temen por cómo termine ya que todo parece indicar que la renovación se dará Ahora pasemos a otro de los casos de renovación de Mbélé Pues según el diario Sport en los últimos días han salido pretendientes para el francés Pues en el caso de no renovar el jugador quedaría libre y uno de los más interesados es el Manchester United Los Red Devils llevan más de un año tras él y estarían en disposición de presentar una oferta bastante jugosa para Usman Siempre y cuando salga gratis del Barça en junio Por lo que este mes de octubre es vital para saber qué pasa con el futuro de Dembélé Porque el club no va a esperar más para conocer la respuesta El problema de todo esto es económico ya que el Barça no puede aumentar el sueldo de un futbolista con potencial Pero que no ha podido tener continuidad por sus lesiones desde que llegó El United ya hizo una oferta en verano del 2020 y estuvo cerca de conseguir su sesión Todo se rompió cuando el Barça exigió que Dembélé renovara para una temporada más para aceptar el préstamo Y el futbolista se negó a través de su entorno El jugador había llegado a un entendimiento con el United y desde entonces han mantenido contactos Todos aseguran que Dembélé está a gusto en el Barça aunque todavía no ha dado el ok para prolongar su contrato En teoría el jugador ya está listo para regresar al equipo tras recuperarse de su lesión en la Eurocopa Pero si no renueva es bastante probable que se quede en la grada como medida de presión Y bueno hasta aquí el video de hoy Dejen en los comentarios su opinión sobre las renovaciones de Ansu y el futuro de Dembélé No olviden dejar su like si les gustó el video Síganos en nuestras redes sociales que se las dejamos en la descripción Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de ningún video de Estación Blaugrana Yo me despido, visca el Barça Yo me despido, visca el Barça